Marilín y mi grupo Ámbar Estamos todos llevados, no sé qué vamos a hacer Toda la gente aquebrada, con eso que llaman face Si vas a pisar en falso, tienes que tener cuidado Toditos mis secretitos, ya me los ha revelado Me consiguió un sardinito, pero ya no sé qué hacer Yo siempre cambio de tema, y él solo me ha hablado el face Si me da un besito, la moto pa'l face Si es en la boquita, la moto pa'l face O en el ombliguito, la moto pa'l face O más abajito, la moto pa'l face La foto pa'l face La foto pa'l face Todo el mundo dice La foto pa'l Face, la foto pa'l Face, la foto pa'l Face Todo el mundo dice, la foto pa'l Face Caliche Rojas, regálame una popito pa'l Face Si tú me sigues por Twitter, tampoco me quedo atrás Como esto se ve tan bueno, yo también quiero tuitear Las mujeres emocionan y agarran un celular Se recuestan en la cama y se ponen a chatear Por ahí mire mi negrito, al que quiero conquistar Será que conmigo quiere y podernos conectar Si me da un besito, la foto pa'l Face Si es en la boquita, la foto pa'l Face O en el ombliguito, la foto pa'l Face O más abajito, la foto pa'l Face La foto pa'l Face, la foto pa'l Face Todo el mundo dice La foto pa'l Face, la foto pa'l Face La foto pa'l Face Todo el mundo dice La foto pa'l Face En la yesa sí me gustó